La jornada amigo televidente del pasado viernes, si usted lo recuerda aquí le llevamos detalle a detalle lo que estaba aconteciendo desde muy temprano, hubo ataques armados, habieron fuego en contra de diferentes paneles que justamente laboran para una empresa de telefonía, esto ocurrió en la zona 6, zona 18, zona 19 y por último en la zona 10, esto dejó como saldo varias personas heridas y dos asesinadas, una de ellas en la zona 10 que fue el último ataque que tuvo lugar y la otra de ellas en el primer ataque en la zona 18, lamentablemente pues esto sucedió el viernes pasado, un día prácticamente marcado por la violencia en nuestro país, directamente el tema de las extorsiones es lo que se hablaba, por fortuna en uno de estos ataques armados hubo capturas, recordemos que también le llevamos a usted este detalle, ahora bien trasciende la torre de tribunales que las personas que fueron capturadas justamente por haber perpetrado estos ataques múltiples, fueron ya déjeme mencionarle ligados a proceso y también enviados a prisión preventiva, son las personas que usted ve en sus pantallas y han sido pues ligados y acusados de homicidio y portación ilegal de arma de fuego, nuestro compañero periodista justamente Hugo Morales tiene detalles desde torre de tribunales con esta ampliación, así que adelante, buenos días, que nos puedes comentar Hugo Morales con estas noticias, por fortuna ya ligados a proceso los culpables de estas pues matanzas en Guatemala. ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarlos en este inicio de semana. Amigos de la Evidente, usted recordará la semana pasada que estuvimos informando sobre varios ataques armados en contra de empleados de una empresa de telefonía celular, estos registrados en la zona 18 y la zona 6 capitalina. Debido a la rápida acción de la Policía Nacional Civil en el ataque de zona 6, se captura a dos personas y fueron consignados a la torre de tribunales. En el juzgado de turno de instancia penal se resuelve que Luis Fernando Moscoso Rivas, de 25 años y Robert Percy Marcos Vicente, de 21, queden sujetos a una investigación penal por los delitos de homicidio en gruda tentativa y tenencia a portación de armas de fuego con el número de registro alterado o borrado. Estas dos personas se les captura después del ataque armado en zona 6, siempre en contra de estos trabajadores de la empresa de telefonía móvil, esto debido a una supuesta amenaza de extorsión. En el juzgado de turno se acepta la solicitud del Ministerio Público que estas personas accionan las armas de fuego en contra de la humanidad de estas personas, escapan, sin embargo, son capturados y consignados a la torre de tribunales. Al MAP se le otorgan tres meses para continuar con la investigación correspondiente y de esa cuenta, en febrero del 2018, exactamente en el juzgado séptimo de instancia penal, a cargo del juez Adrián Rodríguez, se estará discutiendo que Moscoso Rivas y Marcos Vicente estén enfrentando un juicio por los delitos antes mencionados. Continúa la investigación del MP para poder también deducir la responsabilidad de aquellas personas, siempre en contra de esta empresa, pero en el hecho registrado en Amaya, zona 18, en ese lugar, sí fallece una persona y otras dos fueron trasladadas con impactos de bala al Hospital San Juan de Dios. En la información, compañeros, reitero, dos personas ligadas a proceso por los ataques armados de la semana pasada en contra de una empresa de telefonía celular, ligados y presos durante tres meses por dos delitos. En la información, amigos, adelante, estudios. Gracias, entonces, Hugo Morales. Por fortuna, hay seguimiento por parte de las autoridades. Ahí está la captura de estas personas, justamente, que se ven ligadas a estos múltiples ataques en contra de una reconocida empresa de telefonía que opera en nuestro país. Hay que mencionar incluso que estas dos personas que fallecieron, pues, estaban a bordo de estas unidades que llegan a estas zonas a ofrecer el servicio de telefonía móvil. Hay que mencionar que también un guardia de seguridad falleció posteriormente de estos ataques armados. Tuvieron lugar en diferentes zonas prácticamente de manera simultánea. Ahora solo falta que las denuncias lleguen a las autoridades para que se logre dejar en prisión a estas personas, además de haberseles ligado a proceso. Así que reiteramos la importancia de la denuncia, de quienes son víctimas de extorsión. Y justamente esta empresa de telefonía ha compartido un audio que más adelante tendremos aquí la cobertura relacionada con la extorsión que le están solicitando. Incluso se habla de un pago inicial de 100 mil quetzales y por cada unidad que está laborando de esta empresa, 2 mil quetzales. Y justamente el no haber llegado a un acuerdo fue lo que amenazaron y llevaron a la muerte a estos trabajadores de la empresa ya mencionada, que también ha tomado sus medidas de prevención, amigo televidente, y ha cerrado sus puertas en diferentes puntos de venta, obedeciendo a qué van a hacer ahora que son blanco directo también de las extorsiones.